Que el sistema de salud atienda a quien padece una enfermedad poco frecuente es la petición que hicieron diversas agrupaciones civiles durante un foro efectuado en el Congreso de Jalisco en el contexto del Día Mundial de las Enfermedades Raras. Una enfermedad rara es aquella que afecta a una proporción reducida de la población, menos de 5 casos por cada 10.000 personas. En su mayoría tienen origen genético y son complejas clínicamente en cuanto a su diagnóstico, manejo y tratamiento. La diputada de Futuro Susana de la Rosa participó en el foro y dijo que como primer paso se tiene que llevar a cabo un registro estatal para garantizar la atención a estas personas. Una relevancia yo sí veo que necesaria, importante dentro de la sociedad. ¿Por qué? Porque son enfermedades que nada más porque son poquitas, pareciera que socialmente hay que dejarlas de lado y no. Al contrario, afectan muchísimo a las familias, al entorno en general de cómo dar cuidado a esta población. Entonces, desde el año pasado se me acercó esta organización civil, son diferentes organizaciones, el doctor Navarro, la maestra Socorro Piña, que han estado al tanto de toda esta situación. Y desde el año pasado presentamos una iniciativa. Lo primordial, que sí puede haber un registro de quienes padecen estas enfermedades, porque luego también no se detecta a tiempo desde el Estado quiénes son estas personas, estos núcleos familiares. Algunas de esas enfermedades poco frecuentes son espina bífida, poliomelitis, deformaciones de la columna y compresión de la vena cava inferior. La diputada de Futuro planteó que se aplique un tamizaje amplio a los recién nacidos para detectar estos padecimientos a edades tempranas, ya que ese es precisamente uno de los problemas que sufren, pues muchas veces tardan cuatro años o más en que se les haga un diagnóstico adecuado. Cuando se hace una prueba al bebé recién nacido, que sí realmente se puede hacer una evaluación incluso genética, como más amplia, para poder detectar a tiempo quién tiene algún tipo de enfermedad rara, compleja, porque sí el gasto es canijo de cuánto hay que invertir en este tipo de enfermedades. ¿Cuántas enfermedades raras hay? Pues aproximadamente se está hablando de 20, las que se pueden resaltar mucho más, pero es una extensión más amplia de ellas. Yo la verdad no soy médico, pero cuestiones desde el polio hasta una situación de una deformidad en la columna, como todas esas enfermedades se dejan como de lado. Las asociaciones civiles piden que se asignen más recursos del Estado para la investigación y así favorecer los ensayos de terapias génicas o de otro tipo para estas enfermedades. Con imágenes de Antonio Campos, UDGTV, Canal 44, Ignacio Pérez Vega.